Sí, lamentablemente, por la inclemencia del tiempo, tuvimos la desgracia que se rompió el caño principal de alimentación de gas al departamento, ¿no? Y eso provocó, bueno, que todo el departamento se quede sin el fluido. Bueno, ¿ustedes tuvieron que cortar el suministro de gas? Sí cortamos, pero en cada domicilio. Trabajamos en la madrugada. Lo que nosotros hicimos ahora, en toda la madrugada que se estuvo trabajando, es poner operativo un sistema de bypass que nosotros tenemos en el cruce del río. Porque, bueno, justamente ese bypass se lo hizo para el caso de contingencia, y bueno, en este caso lo estamos usando para evitar, porque si no, una reparación llevaría una semana mínimo. ¿Cuál sería el sistema de bypass? ¿Cómo se explicaría, digamos? Bien, nosotros les explico. Nosotros, en el cruce del gasoducto por el río, tenemos dos caños que cruzan paralelo en un sistema de bypass que uno funciona y el otro está en situación de reserva por el caso de contingencia. Bien, lo que ocurrió es que se rompió el caño que estaba en funcionamiento, y bueno, para ello hay una serie de válvulas que se operan para dejar de lado, fuera de servicio, el caño roto y poner en funcionamiento el caño que está de reserva, que sería el bypass. Suerte que se rompió solamente uno. Sí, en un momento pensamos lo peor, que se podría haber roto por la presión del agua y todos los sedimentos que se arrastran, podrían haber roto los dos caños, pero por suerte se rompió el caño que estaba operativo nada más, y bueno, logramos realizar todas las maniobras, y ya en la hora de la madrugada se restableció toda la presión del gasoducto, y ya estamos con las plantas de regulación con presión como para, realizando los últimos trabajos técnicos para restablecer los servicios de la comunidad. O sea, todavía los domicilios no tienen gas. No, no, no están con gas. Normalmente eso lo vamos a, tenemos pensado y programado ya hacerlo después del mediodía, empezar a restablecer los servicios. Lo que pasa es que para, también, nosotros nos adelantamos trabajando toda la madrugada para poder restablecer el servicio en cada domicilio, hubo que cerrar domicilio por domicilio. Trabajo que lo hicimos y que todavía se está completando. A la madrugada hicimos más de 6.000 servicios, y eso requiere un determinado tiempo. Entonces necesitamos, por razones de seguridad, cerrar todo y recién vamos a empezar a habilitar uno por uno. Bueno, no queremos que la gente se habilite sola por cuestiones de seguridad. ¿Por qué? Porque aquí en el sistema, en Güemes, conviven dos sistemas de regulaciones en los gabinetes, que es la regulación vieja, que no tiene dispositivos de seguridad, y los reguladores nuevos, que a partir del año 1995, vienen con dispositivos de seguridad, que directamente, ante una baja presión o sobrepresión, se bloquean solos. O sea, que la gente espere que vaya la gente de GasNor, que no intente abrir sola la válvula. Exacto. Que tenga un poquito de paciencia, que toda la gente de GasNor y todos los operarios que están autorizados van a pasar por los domicilios, a habilitarle, inclusive le van a consultar si está todo bien en el domicilio funcionando. Por eso, les pido encarecidamente que tengan un poquito de paciencia, que ningún domicilio se va a quedar sin Gas, y que el trabajo lo vamos a tratar de terminar en la jornada hasta última hora. Y si por algún motivo queda algo, lo vamos a completar mañana. Bueno, han tenido muchos problemas con los perros sueltos en la calle en cada domicilio, ¿no? Sí, bueno, es algo normal aquí en el departamento. Hay mucho, sobre todo a la madrugada, que, bueno, por cuestiones los animales, por cuestiones por ahí de seguridad también, cuidan los domicilios y, bueno. Pero, bueno, no fue... Que los tenga dentro, digamos. Sí, 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 sí. Pero no ha sido obstáculo para que podamos realizar los cierres de todas las válvulas. Bueno, o sea, la cañería central ya tiene gas, entonces. Sí, sí, el gasoducto ya está restablecido, ya tenemos la presión adecuada, y las cámaras de regulación de los tres departamentos ya están con la presión adecuada. Estábamos realizando el último trámite técnico, que son el caso de sacar a ventear para evitar la posibilidad de desistencia de aire, para que vaya el fluido en forma segura. Ahora, ¿se va a seguir pasando por allí, por el río, el gasoducto, o alguna vez van a cambiar? Bueno, eso se lo tiene que plantear, por comenzar, te hago una reseña. La traza esa está hecha desde la época de Gale, de Gale Estado, o sea, tiene más de 60 años. Entonces, es muy difícil cambiar, porque no solo eso no lo va a disponer la empresa GANOR, sino tiene que ver la autoridad regulatoria, que en este caso sería el ENARGAS. Pero no creo, quizás se tomen otras precauciones y se realicen algún otro trabajo técnico como para evitar el inconveniente que tuvimos. Pero en 60 años es la primera vez, o sea, que de alguna manera es seguro. Sí, 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 sí. Yo creo que quizás por ahí, haciendo algún trabajo por ahí de mayor, para tener un poco mayor de seguridad, con respecto a la seguridad del caño, se podría dar mayor tranquilidad. ¿En qué está hecho el caño? El caño es de acero, o sea, por eso uno piensa y dice cómo es posible que la presión del agua más todo el arrastre de los sedimentos lo haya podido cortar, porque eso fue lo que ocurrió.